La biofortificación es el proceso de fitomejora de cultivos para lograr un mayor contenido nutricional. Un experto explica cómo la población está aprovechando los cultivos biofortificados. El objetivo de los cultivos biofortificados es proveer y desarrollar cultivos ricos en nutrientes, en vitaminas, porque es sabido que a nivel mundial hay problemas de nutrición y Nicaragua no es la excepción. Entonces, según estudios que hay a nivel mundial, una de cada tres personas tiene problemas de nutrición. Una baja ingesta de vitaminas, de minerales, eso se conoce como el hambre oculta. En Nicaragua se están mejorando cultivos como el arroz, la yuca. En Nicaragua principalmente se está utilizando en los cultivos de consumo diario, como el arroz, el frijol, el maíz, y en otros como raíces y tubérculos. En el caso de Nicaragua, en la yuca, el camote, batata, se han dado algunos, que es un tubérculo similar al camote. Entonces, esos son los principales cultivos donde se han hecho estudios y se han introducido en el país, principalmente en las zonas rurales, para mejorar la nutrición de los niños. Es sabido que en el campo, en el área rural es donde los niños están más expuestos a la desnutrición. Entonces, es en esta área donde se ha introducido todo este tipo de variedades que han venido a mejorar la nutrición. Se ha fortalecido, se ha desarrollado este tipo de cultivos más ricos en nutrientes de lo normal. A través de técnicas de fitomejoramiento convencional y utilizando la biotecnología moderna. Por eso te decía que es una agricultura al servicio de la nutrición humana, porque este cultivo lo que vienen a hacer es favorecer la ingesta de vitaminas, de minerales. La biofortificación puede aumentar los niveles de nutrientes lo suficiente como para mejorar la nutrición humana sin reducir el rendimiento. Para Noticias 12, Gloria Campos.